Hola You Know Where, siguen las tomas de posesión y en este caso estamos hablando de la toma de posesión del distrito de San Miguelito, un abrazo a toda mi gente de San Miguelito que ve en mi canal quiero darle la bienvenida a la nueva era del distrito de San Miguelito, dijo Irma Hernández a través de sus redes, vamos a ver a continuación un poquito del resumen de lo que ha hecho Irma Hernández en la toma de posesión, quiero darle la bienvenida a la nueva era del distrito de San Miguelito vamos juntos por ese San Miguelito más bonito, muchas gracias señor presidente, excelente muchas gracias señor presidente, presidente del consejo verdad ok, esa es la intro verdad, pero tengo más, tenemos más, tenemos más aquí, vamos a ver un poquito de lo que dice Irma aquí a continuación, veamos esto, aquí la que pondrá el distrito bonito dice Irma Hernández es juramentada como alcaldesa del distrito de San Miguelito vemos las imágenes, la ilusión, la esperanza, los niños, verdad, qué cosa más linda por supuesto que si los niños son el presente, yo no digo el futuro, ya son el presente de nuestro país, claro que así, Irma Hernández y aquí la estamos viendo es tendencia ahorita mismo en todas las redes sociales, muy muy guapa de verdad que muy guapa, bonita e indumentaria que lleva Irma aquí estamos viendo la juramentación, parte de los momentos épicos ahí estamos viendo, creo que ese es su vicealcalde ajá, Gigo Ramos, fueron juramentados el martes 2, hoy como la alcaldesa y vicealcalde del distrito de San Miguelito esa reputación que ha tenido el distrito de San Miguelito se acaba hoy vamos a comenzar con hacer una reforma administrativa para ordenar el distrito primero, hay que ordenar la casa, dijo Irma, me gusta esa frase muy bien, esa es una muy buena información aquí, vamos a ver si tenemos más palabras por parte de Irma, a continuación, a ver qué vemos por aquí no, 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 no tenemos más nada, por el momento en este medio no ahora vamos a ver otras noticias también, que van a estar dándose a lo largo del día, aquí en tu canal You Know vamos a escuchar aquí a Irma Hernández señor tesorero wow señor Luna es probablemente la persona más importante en nuestra gestión y tiene la tarea difícil de dar la cara por la tremenda deuda que nos deja la administración municipal pero la veor reída quiere decir que se siente optimista confío en su equipo, en su capacidad, en su profesionalismo para sacarnos del hueco en el que estamos y devolverle a la comunidad la capacidad de tener el recurso necesario para invertir en los proyectos que nos devuelvan calidad de vida vamos a recaudar que los honorables quieren el recurso y lo necesitamos lo necesitan, sí, los representantes me imagino que los honorables representantes quiero darle la bienvenida a la nueva era del distrito de San Miguelito vamos juntos por ese San Miguelito más bonito sí ahí está y por supuesto, esta parte es importante porque habla específicamente de lo que viene siendo la labor del tesorero que no va a ser nada fácil dice, el tesorero tiene la tarea difícil de dar la cara por la tremenda deuda que nos deja la administración municipal por lo que confío en el equipo y en la capacidad para sacarnos del hueco en el que estamos metidos yo quiero agregar algo más aquí con lo que dice Irma si Irma dice el tremendo hueco que nos ha dejado aquí dice por ejemplo y reiteró que está recibiendo una institución en decadencia después de haber revisado la documentación presentada por su antecesor Héctor Valdés Carraquilla y de Héctor Valdés Carraquilla quiero hablar Irma sé que mucha gente en mi canal te sigue ¿verdad? ojalá te hagan llegar este mensaje deben hacerse las auditorías deben hacerse las investigaciones debe buscarse culpables de la crisis que hay en San Miguelito si debe buscarse porque como ya lo mencioné en otros videos el presidente de la república José Raúl Molino que bien se suena que bien suena decir José Raúl Molino presidente y no Nito Cortizo ya se acabó los años de la oscuridad los 10 años de oscuridad ya pasaron ahora llegó la luz como puedes ver la luz aquí la luz allá con Irma llegó la luz ya se acabó la oscuridad bueno Irma mi comentario mi recomendación los que te siguen ojalá te hagan llegar el mensaje hay que hacer las auditorías hay que hacer las investigaciones es necesario buscar hasta el último centavo maquillado escondido debajo de la cama enterrado en la tierra invertido en carro lujoso fincas mansiones puestos de a dedo o sea botellas hay que buscar la plata Irma y hacer que paguen hasta el último centavo con intereses los responsables y que vayan presos también obviamente alcaldesa usted no puede meter preso a nadie pero si usted puede facilitar las vías y hacerlas los caminos más menos pedregosos para decirlo de una buena manera para que la instancia o sea no no blindar nada sino abrir las puertas para que los investigadores los auditores verdad se encarguen de hacer las debidas los debidos peritajes las debidas investigaciones verdad es importante es fundamental que se haga porque si los números están en rojo pero donde está la plata la plata no desapareció no agarraron estoy seguro que no agarraron un fósforo y quemaron la plata o sea no creo que pasó eso creo que hay mucha gente dentro del municipio que todavía están trabajando allí que saben dónde está la plata o en qué se invirtió hay que hacer las investigaciones honorable diputada honorable alcaldesa verdad me confundí porque como otra vestida de blanco entonces esa es la recomendación que yo le doy a Irma Hernández la gente que la sigue la gente que la la quiere mucho tiene una gran responsabilidad y no puede ser un pretexto o una excusa decir que no hay plata cuando sabemos quién se la llevó o sospechamos quién se la llevó no puede haber sido un fulano allá en Costa Rica o un fulano allá en Estados Unidos o un fulanito o una fulanita allá en en Fiji o en Australia no es una persona que trabajaba en el municipio la que sabe hay que agarrar a Héctor Valdés Carraquilla e investigarlo minuciosamente y tiene que pagar y si él no fue él sabe quién fue o que diga más o menos bueno creo que es por ahí eso se necesita ya es hora de meter un poquito de fiscales un poquito de investigadores tipo CSI ¿no? la escena del crimen porque hay un crimen cometido ahí en San Miguelito y es el peor crimen que puede hacer robarle el dinero de los contribuyentes para beneficio propio si los números están en rojo es que alguien gastó la plata innecesariamente y eso es corrupción si los números están en rojo en la recaudación y no se vio en las obras eso es corrupción si los números están en rojo tiene que saberse por qué honorable alcaldesa de San Miguelito comience bien comience bien como alcaldesa e investigue a los que se robaron la plata you know pra a los que se robaron la plata va a la plata